Julio Preciado, cantante mexicano, muere a los 55 años luego de varios días internado por complicaciones derivadas de COVID-19, falleció Julio Preciado. Hace unos días, se dio a conocer que Julio Preciado que tenía COVID-19, pero se mantenía estable. Sin embargo, con el paso de los días su salud fue mermando hasta fallecer este miércoles 1º de septiembre, según dieron a conocer los miembros del grupo Banda El Recodo. Hoy Julio Preciado, ya es polvo de las estrellas más brillantes del universo, se menciona en la cuenta oficial de Facebook. Como el estado de salud del cantante se iba deteriorando, días antes de su fallecimiento, utilizaron el mismo canal para solicitar apoyo económico porque el artista tuvo que ser hospitalizado y se debían pagar los gastos que ocasionaba el tratamiento. Amigos, por más que hemos intentado mantener esto personal, y con la esperanza en la mano de que todo volviera a la normalidad pronto, no ha sido así, mencionaron el pasado martes. Estamos haciendo una cooperación voluntaria para apoyar los gastos derivados en su atención médica. Cualquier apoyo es bienvenido, e independientemente a ello pedimos de sus energías en este momento para su recuperación. Serán de vitalidad completa y profunda. Pese a todos los esfuerzos, Julio Preciado murió a los 55 años de edad a través de las redes sociales. Los fans de la banda ofrecieron sus condolencias y su apoyo a los integrantes del grupo. A continuación algunas reacciones a su deceso muy triste con su partida. Descanse en paz maestro, cantante mexicano Luis Miguel, en Instagram. Gracias Julio Preciado por tus canciones. Gracias por compartir conmigo tu arte. Un abrazo a la familia Julio Preciado. ¡Qué delegado inmenso que dejó para México y para el mundo! Descanse en paz, cantante mexicana Guadalupe Pineda, en Twitter. Un abrazo muy fuerte a toda su familia, y su familia musical que somos millones. Cue pasad Julio Preciado, cantautor mexicano José Luis Roma, en Twitter. Buen viaje, Julio Preciado, banda chilena Los Vankers. En Twitter decenas de fans han colgado mensajes de apoyo a la familia del cantante e integrantes del grupo. Gracias por llevarnos a las estrellas con tu voz. Gracias por regalarnos la mejor de las sonrisas en momentos de mayor tensión, escribió Jessica Belén Méndez. Perdí completamente la vista. Julio Preciado reveló los motivos que lo llevaron al hospital. El ex integrante de la banda El Recodo tuvo que ser intervenido de emergencia para evitar mayor riesgo con el problema ocular que sufrió mientras estaba en Guadalajara. El cantante de banda Sinaloense Julio Preciado reveló los motivos que lo llevaron de urgencia a un hospital en Guadalajara para ser operado debido a un problema en un ojo derivado de la explosión de un vaso sanguíneo. Durante una entrevista otorgada en el programa Ventaneando, el ex integrante del Recodo señaló que su intervención fue un completo éxito, pues solo fue ambulatoria, por lo que pudo salir del nosocomio momentos más tarde. Asimismo, detalló el motivo del derrame que inició por un coágulo formado en su ojo derecho, mismo que le hizo perder la vista por completo de manera momentánea, situación que lo alertó y decidió acudir al hospital. La altura de Guadalajara y un coraje que hice con uno de mis músicos hizo que eso me provocara un coágulo en mi ojo derecho, y perdí completamente la vista, veía muy borroso, nada más la pura silueta es lo que podía ver, dijo. En cuanto se percató de esta situación, y ya que no presentaba ningún síntoma físico, decidió llamar a su oculista para describir lo que había pasado. Hablé con mi oculista de Guadalajara, que fue el que me operó en Mazatlán y me quitó mis cataratas. Yo me tomé fotos y parecía que no tenía nada, pero no veía nada en el ojo derecho, el doctor me dijo que fuera, recordó. La cirugía fue programada para el jueves 12 de agosto a las 18, y en cuanto terminó el proceso quirúrgico, el especialista le pidió quedarse en el hospital para observar las posibles reacciones. Me operó el ojo ayer a las 6 de la tarde, y me dijo, quédate, mañana a ver cómo reaccionas, y ahorita en la mañana fui, me quité el parche, me checó el ojo y me dijo, estás muy bien, solo te voy a dejar un día más con el parche para mañana sábado ya quitártelo, y ya te voy a dejar las pastillas y las gotas, pero no va a pasar de ahí, en tres días vas a estar bien, detalló Preciado. Al finalizar la entrevista, el cantante le envió un cálido mensaje a sus seguidores y les pidió no preocuparse más por su estado de salud, pues estará recuperado en poco tiempo y podrá continuar con sus conciertos programados en Cancún y Estados Unidos. Para que la gente no se mortifique, no voy a cancelar nada, fue algo ambulatorio, sentenció. Juliana Preciado, hija de Julio, fue la primera en otorgar información respecto al estado de salud de su padre. Fue durante una corta entrevista en el programa de primera mano cuando aseguró que estaba fuera de peligro. Está muy bien, con la baja de peso, con los análisis que se ha hecho del riñón, todo está muy bien y nada más la complicación que se nos atravesó, dijo. En menos de dos meses, es la segunda ocasión en la que Julio Preciado visita el quirófano. Pues fue el pasado mes de junio cuando informó que se sometería a la manga gástrica para lograr bajar de peso. Esta decisión no es por vanidad, sino por salud, para darme un descanso a mí mismo, a mi cuerpo y a mi familia. Con esto comienzo una nueva etapa, una saludable y así van a bajar mis niveles de glucosa, la hipertensión que padezco estará más controlada, entre otras cosas, comentó el sinaloense al tiempo que recordó vivir con obesidad desde los cuatro años. Ahora, 50 años más tarde, decidió revertir esta situación, que ya le afectaba las piernas. Hasta el momento ha bajado 23 kilos y mencionó que su calidad de vida mejoró tras tomar esta decisión. Gracias. 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 Gracias.